En noviembre del 2003, NML y otros fondos buitres demandaron a la República Argentina ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por falta de pago de algunos bonos externos globales de su tenencia, emitidos según la Fiscal Agency Agreement. Estamos hablando en estos casos, en el conjunto de papeles de lo que estamos hablando, fundamentalmente de blindaje y megacanje, fundamentalmente de blindaje y megacanje. Estos fondos buitres conceden en las Islas Caimán y en Delaware, que es uno de los 50 estados de los Estados Unidos, es el segundo más chico de todos, la tierra del tax free shopping, como dicen los estadounidenses, que compraron por centavos bonos argentinos defaulteados, inclusive algunos bonos comprados con posterioridad a los canjes, y cuál era el objetivo, litigar para cobrar esos bonos al valor nominal, el 100%, la usura hecha persona, Presidente. Estos bonos liderados por Elliot lo intentaron ante tribunales belgas con la deuda del Perú, con la deuda de la República del Congo y con la de Nicaragua. En el caso de Perú y la República del Congo, les obligaron a pagar cifras siderales, no sucede lo mismo con el caso de Nicaragua que consigue una sentencia favorable y que lo beneficia en el pago final de lo que significaba esos papeles en condiciones de defaulteados y que venían por su usura y por el apriete para conseguir algún tipo de ventaja. Esta usura troca a esta altura del partido se convierte en un problema político y será por eso que Paul Singer, responsable máximo hoy de esta búsqueda del latrocinio del dinero de los argentinos, contrata a Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Bill Clinton en los Estados Unidos. ¿Cuál es el plan de los buitres? Atacar nuestra moneda, atacar el gobierno y encabeza el gobierno a todos los argentinos, bloquear los pagos, bloquear el acceso al crédito internacional y esperar que venga un nuevo gobierno, estamos a un año y medio de que eso suceda, que les convalide la usura, que les diga que sí a la usura. Tienen a varios candidatos que ya los tienen enganchados, Presidente. Algunos de ellos lo muestran desembozadamente y ya lo voy a explicar con algunos de los proyectos que hemos analizado puntualmente en este tema.